¿Qué tal, amigo? En la siguiente pelea, aquí está Jennifer Castillo, amigo, del equipo de Managua, uno halcone de Managua. Ahí está Jennifer Castillo, amigo, está el profesor Julio Laguna, está el tercero, amigo, mejor conocido como Gallina, del equipo de Managua, uno de la Copa de la Cierrego. Ana Ormina, amigo. Estamos allá, se tocó bastante en el boxeo de materno, amigo, ganaba medalla. ¡Oye, Ana, Ana, Ana! ¡Oye, Ana! ¡Excelente! Ahí está, la sube el profesor David Salablanca y Carlos López. Y también Omar Guevara, de Santo Domingo, Chontales. Ahí está Omar Guevara, ahí abajo, como pueden ver. Poder que pasen al terminar el combate, pleito femenino aquí en Chontales. Ahí está Jennifer Castillo. Fui en la pelea de Nayo. Bueno, Nadia, en el centro de Argentina, como pueden ver, Ana Ormina y Jennifer Castillo. Primer combate, pleito de dama, 48 kilogramos. En un round de la Copa Leticia de Arguello, en un round del IND, en un round de la alcaldía municipal de Santo Tomás Chontales. En un round de Edward James, el rodista explosivo Céspedes. En un round de Don Otoniel Herrera. En un round de Álvaro Cuara. Un round de miña Regina Malespín, el salón de bienes a Royal Beauty. Un round de Victoria, la becita de la casa de Don Ovet. Un round de Don Rafael Brenes. También un round de Henry Moreira. ¿Quién quieren que le reparen un teléfono, un buen teléfono? Váyanse allá al gancho y camino, busquen a Henry Moreira. Cuando vayan a la Libertad Chontales, también pasen por el Hospedad de Isabel. Ahí está Isabel Uriante para darle la atención que usted se merece en el Hospedad de Isabel, en la Libertad Chontales. También saludamos allá en Miami a Isabel Ordóñez, que es gran amigo de Oscar Sevilla. Saludamos también a Jona Vos, a Don Gerardo Pérez. Abuelito Miguel Miranda Pérez, el compito que está en España, que es menos un día, buscándole a Ana Urbina y a Henry Fercatillo. Primer combate de damas, primer combate de damas aquí en Santo Tomás Chontales, buscándole a Henry Fercatillo. Trabalando bien a la derecha en el caso de la Miracha Que Alcones de Managua. Y azul con blanco, y la que da este rojo con blanco es Toro de Chontales, Ana Urbina. De Isabel Orozco, árbitro de Ana Urbina, está ahí la morena. Muchas gracias por estar conmigo, estoy aquí desde Santo Tomás Chontales, mando a la derecha en casa de Ana Urbina, muy bien, la chontaleña y a Henry Fercatillo. Oro de Chontales ante Alcones de Managua. Apostando al cachito de izquierda a Ana Urbina, también la derecha correcta, el caso de Henry Fercatillo. Buena izquierda a Henry Fercatillo, a Ana Urbina. Más fuerte, le dice el profesor Laguna, le dice a Henry Fercatillo. Vamos a la presidenta del bolso de amateur de todos, Chontales, a doña Teresita Reyes, también a la delegada departamental de la Copa de la Ciarguella, don Guillermo López. Al alcalde, al alcalde, a don Froy Lombarrera, que dime lo bendiga, al alcalde, al alcalde, y aquí a Chontales, entre Tomás Chontales, dándole ahí el caso de la izquierda a Henry Fercatillo, ahí a Henry Fercatillo, ahora trabajando con la derecha, ahora el caso de Ana, ahí a Henry Fercatillo. Lo va a presentar también a don Carlos Mario, el presidente de la CONAVOC y FENIVOTSA. Ya están las selecciones juveniles y élite allá en Managua. Hoy inició la reconcentración para sacar a los que van a representar muy dignamente en Nicaragua, a nuestros jóvenes, a nuestros púgiles, también élite, a nuestros juveniles, tanto varones y mujeres. Aquí también está el delegado, a Henry Fercatillo, a Managua, uno. Ha llamado la atención, ahí a Henry Fercatillo. Le dice Orozco. ¡No está el primer round! Hasta el equipo de trabajo está Marquevara, Carlos López, Pedro Salablanca. ¡No está el primer round! 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 ¡No está el segundo round! ¡No está el segundo round! ¡No está el segundo round! ¡Ya nos llevamos a darse y después la onda! Bueno, nos dice, estamos al segundo round Bueno Esto es Copa Let's Earguay, edición número 11 Del año 2024, siendo historia Aquí buscando Nuestras principales figuras del boxeo nacional Buscando la Jennifer Castillo, pero también está Una urbina, todos chontales, chontales, buscando urbina Y toda Managua con Jennifer Castillo Oye, trabajando a la derecha en volado ahí Oye, Anita ahí, atacando ahí a Jennifer Gracias por estar conmigo, muchas gracias Gracias, gracias Gracias, en Lucía el día de hoy Con un ring bien bonito, bien armado Me gusta eso Vamos, anda, dice Ana que se le meta el cuerpo Ahí a Jennifer Castillo Ahí está el cuero de Managua Por ahí está Doña Guadalupe Pérez Dennis Pérez A la expectativa de estos combates está Don Ove González Arlene Cortés, victoria levecita Salón de belleza Royal Beauty Importación Escuadra El IND Isabel Ordoñez en Miami Henry Moreira Caldilla Municipal de Santo Tomás Chontales Hospedaje Isabel en La Libertad Chontales Don Gerardo Pérez Abuelito de ayer Almirante Pérez del Compista Yauca Chamorro Telma Wilbur Allá en los Estados Unidos Don Otoniel Herrera También a San Diego, California Don Álvaro Cuadra En Costa Rica Bella ¡Bien! ¿Bien! ¡Bien! 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 Estamos en este segundo round Segundo round Así que Toro de Chontales está en casa Ante Halcones de Managua Estándola con la derecha ahí Ana Urbina ahí A Jennifer Castillo En la pelea número 3 amigos De hoy sábado 8 de junio del año 2024 Apostando a la izquierda Jennifer Castillo ahí ante Ana Urbina Anda con la derecha ahí Ana Urbina ahí en Jennifer Castillo Y me va a hablar de la muchacha Para que hoy les tome fotografía a todos Y también la publicé en Facebook Regresado segundo round Último round amigos Ahí está Ana Urbina ante Jennifer Castillo Ana Urbina que es local del equipo Toro de Chontales Ante Jennifer Castillo Que es de Managua 1 Halcones de Managua Gracias por estar conmigo aquí Gracias por estar conmigo aquí Desde el gimnasio de Santo Tomás Chontales La cancha municipal Gracias amigos de transmisiones Gracias a la CONA VOS Y en el día Amigos Importación de escuadra La casa de don Ove Victoria La visita Trabajando con la derecha Ahora el caso de Jennifer Castillo Un round de Thelma Wilbur De Yauca Chamorro Saludamos a Bisabel Ordoña En Miami Amigo de Oscar Sevilla Un round de Henry Moreira Y ahí en el cancho camino Quieren que le depare su teléfono Busquen a Henry Moreira Este es un round de La alcaldía municipal De Santo Tomás Chontales Un round de don Rafael Estuart Que es el papá de Rafael Hurtado Jr. Que hay pelea en la pelea estelar Con Henry Pipe Moreira Y en toda Managua La expectativa del combate De la pelea estelar Del Pipe El Pipe ante Nayo No, el Pipe ante Rafael Hurtado Nayo es la que viene Ante Ernesto Girón Le golpea la cabeza Le dice por ahí Gallena Le dice que En el precataque Le dice ahí a Ana Arbina Es la pelea número 3 De la noche De hoy sábado 8 de junio 2024 Allá está Como pueden ver Ahí a la estimada Julia Cortés ¿Verdad? Que siempre anda Apoyando el equipo Alpones de Managua Llega Nayo Al Pipe Ahí también está El Chucky También es el Saicito Que Dios los bendiga Y saludamos Saludamos Allá en Tamanes Aquí de Julio Alba A Austin Sevilla El bebecito Viene a doña Carla Pérez Que es la mamá De Austincito El bebecito Sevilla Le dio bendiga A todos los niños Hombre Niños Niñas ¿Verdad? Viene el campeonato Infantil De Paniboxa En Julio Ambos le dicen Vamos Ana Vamos Ana Se la llen Le dicen Ana Vamos Ana Vamos Ana De tanto Yendipo Estaba trabajando Bien Llega Ahí Ah Ah Ni termina Combate en 48 Kilogramas Se va a acabar La pelea Combate en 48 Combate en 48 La pelea El primer país Los jueces Ah De la palazón Carlos López Le dando la mano Ahí Si ando Nosotros ganamos ¿Qué tal? Una la una Y Melvin tercero Que también dicen Que ellos ganaron Vamos a ver Qué pasa aquí Carlos López 3-0 3-0 3-0 3-0 ¿Quién es roja? ¿Quién es azul? ¿Quién ganará? Ah El fallo Roja Roja Vitoria Gana En Urbina 2-1 Rencaneta Amigo Se gana Viene por Castillo Y aquí en Chontales Amigos Bueno A un corte Ganó A Urbina Rectore A una A $2 Ver E A S A A A A A A Gracias.